Buenos días con la PAPES. Hoy a los 17 días del mes de agosto de 2023, será inicio a la continuación de juicio oral en el expediente número 90, guía en 2016. Y en seguido contra los ciudadanos Mauro Yastarango y otros por delito de usurpación agravada y daño agravado. El artículo previsto en los artículos 202, numeral 2, y el artículo 204. Buenos días por parte del Ministerio Público, Cintia Algado Cruz, Fiscalía de Junta Provincial de la Fiscalía Penal Cooperativa de Angaraes, con los demás datos consignados en sesiones anteriores, señor Maestro. Gracias. 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 Se ha sufrido la desconexión del equipo del Poder Judicial. Me estoy conectando a través del celular particular. Ahora, indicaba que este caso se sigue contra los ciudadanos. A continuación, se solicita su acreditación a los presentes. Fiscalía, por favor, su acreditación. Buenos días, señor magistrado. Por parte del Ministro de Público, Cintia Delgado Cruz, Fiscal de Junta Provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Angaraes, con los demás datos consignados en sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Ya. Abogado defensor de los acusados. Gracias, señor juez. Me buenos días. Enver Condori Rúa, abogado de los acusados. Gracias. Especialista de audiencias, se informe, por favor, si está el agraviado Pelayo Janamp en la sala de audiencias. Sí, señor magistrado. Está en la plataforma virtual, señor magistrado. En la sala de audiencias del módulo. No, no, señor magistrado. Físicamente no. Está en la sala virtual. Estoy presente, señor. Estoy presente, doctor. Ya. ¿Por qué no ha concurrido su señor Pelayo a la sala de audiencias? Yo he dispuesto en la sesión pasada para que usted asista de manera presencial. Repítame. A ver, especialista de audiencias, comuníquese por llamada. Igualmente, hasta en la acreditación tenemos problemas con la plataforma. A ver, comunícate de manera interna con el señor Pelayo. ¿Por qué no ha venido a la sala de audiencias? Buenos días. Estoy presente, doctor. Sala de audiencias, señor Pelayo, del módulo penal. Señor especialista, comunícate por llamada. Si se puede constituir a la sala de audiencias. Sí, señor magistrado. Estoy marcando a la señora Pelayo. Gracias. Bueno, en este caso, la incoherencia es justificada a la presente audiencia. Salvo que los testigos garanticen una mejor señal de internet para participar de manera virtual. Gracias. 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 Señor, señor juez, yo estoy acá presente y tiene que seguir, continuar la audiencia virtualmente, pues. Ya, señor Pelayo, es que hay inconvenientes, ya. Inconvenientes, yo no les escucho. Y nosotros también tenemos acá la interferencia, cada rato hay desconexión de internet en el equipo del Poder Judicial. Y ahorita yo estoy entrando por celular. Sí, le tengo buena señal, señor. Pregunta nomás. Ya, es que yo no tengo señal, este señor Pelayo, ese es el problema. Yo estoy participando de mi equipo celular y ahí cada rato se corta internet del Poder Judicial. Ese es el asunto. Ya, ahora, usted lo que va a declarar, de repente usted ahora, pues, está, digamos, su comunicación en internet está fluida, pero es de nosotros, más que todo de mí, del juez. Y yo soy el que tiene que captar la información. Ya, a ver, proceda con acreditar. A ver, incluso al inicio a usted no le he escuchado su acreditación. A ver, vamos, vamos, señor Pelayo, su nombre. Doctor, señor Pelayo, ojalá en la línea. Diney 23, 4, 4, 4, 6, 5. Ya, le estoy explicando con interferencias. Ya, active su cámara, por favor. Ya, muy bien. Ya, especialista de audiencia, tiene que registrar en el acta. Vamos a continuar con la declaración, ¿ya? Bueno, yo estoy participando de mi celular y no voy a escuchar, no escucho, incluso debe ser. O sea, el problema debe ser, en todo caso, de mí, ¿no? De parte de, del suscrito. Ya, en todo caso, doctor Melanio, es que tiene que avisar si hay interferencias o no hay. Señor Ma. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna observación para continuar esta audiencia, Ficalía? Ficalía, por favor. Señor magistrado, y de igual manera, en el sistema que de la sala de audiencias de igual moda, hay interferencias de parte del señor Pelayo Canampa. No se le escucha bien, señor ciudadano. Ya, ministerio público, ¿alguna observación para continuar esta audiencia? Señor magistrado, con el tema de la interferencia del internet, no, no. Entonces, está ahí, ya está regresando, señor magistrado. En efecto, de que se pueda llevar de la mejor forma, solicitaría, en todo caso, la reprogramación. Abogado defensor público. En efecto, señor juez, su judicatura ha dispuesto en la sesión anterior, con la finalidad que no existen estos problemas, que el señor Pelayo Canampa Rúa, incluso juntamente con sus testigos, acudan ante su judicatura para que se lleve a cabo con normalidad la audiencia. Más aún, señor juez, quien habla va a solicitar a su despacho que se le ponga a la vista varios documentos, y va a ser imposible. Por tal motivo, igual, concuerdo con lo solicitado, con la señorita fiscal. Gracias. Sí, señor. Entonces, sí. Yo puedo declarar por qué, o vengo, yo puedo venir al juzgado ahorita y yo llego. Ya, parece que el señor Pelayo está hablando, no escuchamos. Ya, entonces, sí. No, 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 no se escucha. Queremos que si están responsables por mi persona, yo voy a ir al juzgado ahorita. No se escucha, yo no he escuchado absolutamente nada. Este, doctor Melania, usted ha escuchado. Señor magistrado, el señor Pelayo, por lo que se escuchó, quiere, está manifestando que quiere acercarte al juzgado. O yo puedo venir al juzgado ahorita. Dos minutos. Doctor Melania, por favor. En el juzgado. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, pero en el juzgado, por favor, en orden. Ya. Ya, diga, doctor Melania. Señor magistrado, el señor Pelayo, magreza de que... ¿Qué es el doctor Melania? ¿Puedo venir al juzgado o hasta acá vamos a seguir? Un momento, por favor, señor Pelayo. Yo estoy preguntando al especialista, usted me interrumpe cada rato. Ya. Por eso le dije que se comunique el especialista hoy internamente. Yo no he escuchado el impacto. O sea, mira, doctor Melania, usted se comunica con el señor Pelayo por llamada a teléfono y que usted me informa. Sí, señor magistrado. Sin embargo, no, la llamada no ingresa a su nombre de celular del señor Pelayo, señor magistrado. Y en esta audiencia está manifestando de que quiere acercarse al juzgado para que pueda rendir su declaración, señor magistrado. Ya. Ahora, el asunto es que la fiscalía tiene problemas, no sé, a ver, de con otro lado. Al ministerio público. Estamos, el tiempo está pasando. Sí, señor magistrado, como le decía, me he tenido que conectar de otro equipo porque está que se me va la señal acá en la fiscalía, doctor. En el equipo vamos a estar hasta que se va y regresa la señal. Ya, en todo caso, usted se puede constituir, doctor, a la sala de audiencia. Doctor, buenos días. Le habla Wilder Hanampa, doctor, como te sigo, que he sido citado también. Yo les estoy escuchando claramente, doctor, todo lo que están hablando mediante el tema virtual. Ya, usted le escucha el, yo no les escucho. A ver, señor Wilder, yo, a ver, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Usted puede tener fluido su internet. Ya, usted. Y nos está escuchando a todos. Y cree usted que también estamos en la misma situación. Ese es el problema. Yo tengo, de repente, no tengo. Sí, este. Señor Pelayo, por favor. Señor Pelayo, pues, en orden. Ya. Ya, ya, está bien. Escúchenme, pues. Ya. Ustedes pueden tener una alta señal de internet. Y yo no. Digamos, ejemplo, allá. Digamos, ejemplo. O sea, cualquiera de los participantes puede pasar eso. O pueden estar en una determinada línea telefónica. Y en esa línea, internet sufre desconexión. Entonces, ustedes sí pueden estar escuchando. Porque no todos estamos en, digamos, en la misma línea telefónica. Otros estarán en Vitell. Otros estarán en la telefónica misma. Otros estarán, no sé, ¿cómo se llama? En Entel. Entonces, ese es el problema. Ya. Entonces, alguien, por ejemplo, yo. Ustedes me estarán escuchando, pero debe ser por motivo de internet. Porque yo les escucho con interferencias. No por el hecho que ustedes estén escuchando bien, que yo también estoy escuchando. En las mismas condiciones. Ese es el tema. Ya. Ahora, otro tema es que el abogado defensor ha dicho que va a hacer uso de documentos al contrainterrogar al testigo. Y eso no es posible hacerlo virtualmente. Eso requiere que el testigo esté en la sala de audiencias. Doctor, quería consultarle. Mire, este, acá, si no, cuando yo he leído, doctor, en. Claramente dice, si ustedes garantizan una buena señal de internet, puede llegar. Así dice. Entonces, mi papá, yo creo que dijo que se puede acercar para poder llevar el interrogatorio. Y adelante, yo creo que él puede ir. Está menos de dos, tres minutos de llegar allá al juzgado. Bueno, ya, ya, ya. No, doctor, señor papá. Ya, un momento, señor Wilder, un momento, un momento. Mira, todos hablan, todos, mire, eso pasa, pues, ¿no? En virtual. Ya, ahora, la fiscalía también, no sé. A ver, doctora, ¿cómo va a ser usted? ¿Se va a personar al Poder Judicial? Doctor, se va a llevar a cabo hoy día la audiencia, en todo caso, para que se pueda confirmar con las demás partes. Ya, doctora, piensan que a veces el juez, el todopoderoso, ya, las partes también tienen que colaborar y poner las condiciones. Ya, o sea, yo no soy un dictador, no soy un arbitrario, ¿no? Que todavía no sé si lleva, si lleva, si lleva, no. Por eso le pregunto, si está en condiciones. Doctora, si puede a personar, porque si usted dice, me apersono al juzgado, entonces le decimos al señor Pelayo que venga al juzgado y continuamos con el contraexamen. Solo falta contraexamen, nada más. Ya, y no va a ser posible, si hemos citado a otro testigo más, no va a ser, porque en este asunto estamos, mira, estamos hablando y se va pasando el tiempo. Señor magistrado, no hay ningún problema por esta parte. En todo caso, que siga con el contrainterrogatorio. En caso de que persiste el tema, yo me voy a personar al juzgado. Ya, muy bien. Entonces, a ver, la defensor público, ¿alguna observación para continuar? Doctora, porque el testigo está dispuesto para presentarse en la sala de audiencia. Señor juez, ya he manifestado ya al inicio de que va a haber inconvenientes. Ahora, con respecto a la señorita fiscal, de igual manera, creo que tiene inconvenientes con su, con el internet. Ya hemos pasado más de, ya casi media hora, doctor, desde la, porque era las 11 de la mañana, ¿no? Y creo que esta audiencia debe empezar también en hora puntual. Considero que ya para la próxima fecha, este, reprogramen la audiencia con esta, con este incidente que ha sucedido. Y para la próxima, pues, el señor esté también en la sala de audiencias en hora puntual. Gracias. Ya. Muy bien, entonces, se corta al lado del señor Fica, lo manifestaba por el abogado de defensor. Bajo este mismo criterio, señor magistrado, nos oponemos a lo señalado por el abogado. No lo escuché, doctor. Señor magistrado, no nos oponemos a lo que señala el abogado. En todo caso, dejamos el criterio de su despacho, señor magistrado. Ya. ¿Cuántos días vamos? No tome el año. Señor magistrado, no le he alcanzado. ¿Cuántos días? Ve, ves, mi especialista que estamos en el mismo, mira, señores, señor Wheeler, ¿no? Estamos en el mismo local, solo que estamos separados por el ambiente. Mire, mi especialista no me escuche. Ustedes dicen que está fluido y el internet. No, nosotros mismos no nos estamos escuchando. Ya. Doctor Melania, ¿me escucha? Ahora sí, señor magistrado. Ya. ¿Cuántos días de suspensión vamos? A eso me refiero, ¿no? Le he dicho que me indique la fecha, todavía no. Un momento, señor magistrado. 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 Gracias. 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 señor magistrado ¿me escucha? Adelante, doctor Melano, lo escucho Bien, señor Maxtado, revisado los autos Se consigna de que hoy día es el octavo día de la reprogramación de la audiencia, señor Maxtado Por lo que si no se llevaría a cabo, estaría quebrado, señor Maxtado Por lo tanto, dejo a consideración, señor Maxtado, despacho Gracias, señor Maxtado Muy bien, entonces, habiendo escuchado al especialista de audiencias En este acto, dispongo la continuación del juicio oral Dispongo la continuación del juicio oral A que el señor Pelayo Hanampa se constituya a la sala de audiencias Asimismo, la representante del Ministerio Público Si considera necesario, el defensor público también puede constituirse de manera física A la sala de audiencias del módulo penal Señor Magistrado, estando establecida en este caso mi línea de celular No habría inconveniente de que pueda estar conectada de manera virtual, señor Magistrado Doctor, mi padre se va a acercarse en breve Señor Magistrado, no lo he escuchado Señor Magistrado, le decía que nos hemos conectado a una red Wi-Fi Y no habría inconveniente El internet está bien Está regularizando, señor Magistrado No hay inconvenientes Ya, doctora Gracias 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 Gracias